El general Güemes tiene un significado muy importante para la gendarmería, por eso hoy nos reunimos acá para celebrar un aniversario más de su fallecimiento. Hay que señalar que muchas veces la historia no le ha otorgado la visibilidad que quizás merece a alguien que en definitiva está apadrinando a todos aquellos que custodian las fronteras argentinas. Sí, así es. Nosotros de hecho tenemos la escuela de gendarmería que lleva su nombre, el nombre del general, donde egresan los oficiales de la fuerza y a partir de ahí se despliegan hacia las fronteras. Y un esfuerzo permanente de la gente de gendarmería nacional por el mantenimiento de esta plazoleta que a veces ha quedado en el centro de los lugares de actividad nocturna, muchas veces víctima del vandalismo. Hacen un trabajo permanente de mantenimiento aquí, ¿no? Sí, la cuidamos, la mantenemos, cada tanto recorremos también y vemos que justamente que no se ha utilizado para esos fines. Hay como una apuesta permanente a mantener lo que es el parquizado, la limpieza del busto mismo, ¿no? Sí, 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 estamos trabajando en eso también para que la plaza esté en buenas condiciones porque, bueno, está justo en un lugar muy transitado, pasa mucha gente y es lo que nos muestra a nosotros y está justamente el busto de nuestro general. Cuando los chicos dicen, ¿por qué he feriado hoy? ¿por qué no fui a la escuela hoy? Es por Güemes. Cuéntenle a un chico por qué hay que recordarlo. Y al general Güemes hay que recordarlo porque fue uno de los tantos próceres más que dio la vida por nuestra patria. Los chicos por ahí no conocen tanto la esencia de nuestros próceres, que es lo que no se debería perder, ¿no? Ahora tenemos pronto también el día 20 de junio y los chicos deben saber que es uno más que peleó por los valores de nuestra patria. Es el general Martín Miguel de Güemes.